Llegó a mi rancho una tarde de horizonte enrojecido Los perros no le latieron, parecía ser conocido Desaperó su caballo color negro reteñido Y lo soltó a la sabana, lo espantó con un silbido Luego colgó la montura de un gancho descolorido Los cachos de un cimarrón por el tiempo carcomidos Sacó de entre su pollero un chinchorro desteñido Lo colgó en el guindadero y allí se quedó dormido No saludó, ni siquiera un gesto de agradecido Los perros lo agasajaban como si fuese su amigo Esa noche no dormí pensando en lo acontecido Porque de alguna manera los nervios habían surgido Su figura era delgada, de aspecto ya envejecido Su espesa barba cubría su rostro palidecido No le conocí la voz, no dijo a qué había venido Pero su forma y su estilo me llenaban de optimismo Serían las doce de la noche, un canto llegó a mi oído Era la voz de un coplero de nombre reconocido Puse el oído hacia el lado de donde venía el cantío Pero cuando vi al contorno, miré el chinchorro vacío La montura ya no estaba, el gancho estaba caído Al lado de su pollero, su sombrero borsalino Dentro de él una carta, en cursiva manuscrito En letra grande decía, tu rancho está bendecido A mí me llaman Joropo y he vuelto fortalecido Y tú eres el mensajero porque el folclor te ha escogido Para ser el portador y llevar a buen destino Por todito el mundo entero, la historia de mil caminos A mí los criollos me quieren, mi nombre han engrandecido Y me cantan en Chipola, Carnaval o Pajarillo Girpa, Tonada o Pasaje, que al compositor le inspiro Laguna, Tranquero, Guafa, Barrancón o Cacerío Aquí te cambio la rima, porque el cambio está obligado No importa cómo me bailen, es que ya he evolucionado Los llaneros son auténticos, falseadito y zapateado Los guates lo hacen a brincos y otros como currulao Soy la voz del sentimiento de cantores afamados Con Walter Silva y el Cholo a los Grammys me han llevado Con René Debye en Europa y en Orlando ya he pegado Con Reinaldo Armas en Miami estoy bien representado Con Dumar y con Ruperta a Estocolmo fui invitado Porque Joropo es cultura, lenguaje poetizado Y los poetas llaneros de talento facultado Su sabiduría infinita solo Dios la ha superado Algunos cantan pasaje romántico y afinao Otros cantantes modernos lo cantan estilizado Pero me llaman Joropo, mi nombre lo han respetado Con arpa cuatro y maracas siempre van acompañados La llanura es mi morada, su suelo me ha cautivao No existe rincón de llano que alguien no me haya escuchado Y el Joropo está de moda, el Joropo está endiosado Y ahora viajo por el mundo, liqui liqui refinao Las culturas académicas al Joropo han resaltado Lástima que las parejas solo bailan revuelteado Las ponen a dar más vueltas que un trompo desenrollado Pero me llaman Joropo, ellos lo han culturizado La historia que les relato, nadie se la ha imaginado Una tarde que escribía, me sentí un poco cansado Y ahí me quedé dormido, en la silla recostado Con el cuaderno en la mano, y mi cuatrico abrazado Y fue así como nació Joropo modernizado 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 Gracias por ver el video.